El Hotel Manolo 1 se encuentra en Ciudad de México, a solo 5 minutos a pie del famoso Mercado San Juan, el Mercado Gourmet de la capital, y ofrece un restaurante y conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Todas las habitaciones disponen de televisión por cable, un pequeño sofá y ventilador. Los baños privados incluyen ducha y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Manolo 1 cuenta con recepción 24 horas, consigna de equipaje y un bar. La Plaza Zócalo de la ciudad se encuentra a 15 minutos a pie del hotel. El establecimiento está a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y a 10 minutos a pie de famosos lugares de interés turístico, como el Palacio de Bellas Artes y el Parque La Alameda. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.